La obra social de Ibercaja ha puesto en marcha la primera edición del programa Implementación de la Innovación Pedagógica en los Centros Educativos, realizado en colaboración con el Instituto Scalae. Se trata de una iniciativa pionera en Aragón, dirigida a formar al personal directivo de colegios y centros escolares que quieran introducir el espíritu de innovación en sus aulas e integrarlo dentro de su día a día. Con este programa queremos ayudar a los colegios a incorporar en sus procesos de formación y de educación todas estas nuevas formas de hacer. Todo ello con el fin último de procurar un nuevo modelo de educación que ayude a que los más jóvenes tengan una preparación y una formación adecuadas a las nuevas necesidades de la sociedad, tanto en el ámbito personal como en el laboral. Tan importante como los contenidos técnicos y recursos para la gestión de la innovación que incluye el programa, es importantísimo la posibilidad de compartir a lo largo de varios meses experiencias y contactos con otros colegios y otros profesores con las que se enriquece y se facilita la implementación de un nuevo modelo educativo basado en la innovación. De esta forma, en opinión de los colegios participantes, esta primera edición del programa ha sido realmente provechosa y satisfactoria para todos ellos y desde la obra social quiero agradecer su colaboración y participación que para nosotros nos resulta imprescindible para seguir avanzando en conseguir una sociedad mejor. En la primera edición del programa y por primera vez en Aragón, los equipos directivos de nueve colegios diferentes han estado trabajando de forma simultánea a lo largo de un año en su plan estratégico. La idea de todo este trabajo es fomentar una cultura de innovación en el centro. Requiere que los centros, primero, realicen un análisis de cuáles son sus finalidades educativas, ¿qué pretenden de sus alumnos cuando acaban la formación? Le llamamos el perfil de salida del alumno y realicen un ejercicio donde socialicen ese perfil de salida del alumno con toda su comunidad educativa para que todos sean partícipes y al final la escuela tenga un solo objetivo por el cual trabajar. Y en función de ese análisis y el perfil de salida que quieren conseguir, ellos priorizan una serie de acciones de mejora a corto, a medio, a largo plazo o acciones de innovación. Y entonces les ayudamos a desarrollar un plan estratégico de innovación que presentan al claustro y que luego la idea es comenzarlo a desarrollar, ponerlo en práctica, digamos, en su centro. Los contenidos del programa dotan a los responsables de los centros de la formación y herramientas de innovación pedagógica necesarias para que puedan generar el cambio metodológico apropiado. Nos hemos ido con un montón de herramientas, un montón de ideas que hemos podido aplicar directamente en las reuniones que hemos tenido en el centro, tanto con los claustros como incluso con reuniones de padres, porque nos parecía muy importante contar con todos los agentes implicados en el proceso. Este programa se centra en el alumno y en las finalidades educativas propias de cada centro y en función de ellas permite elaborar un plan operativo que albergue estrategias de desarrollo del liderazgo pedagógico y criterios para seleccionar las metodologías pedagógicas más adecuadas. Ir construyendo durante todo un año un proyecto de innovación basado en las prácticas reales en el aula y en el perfil de salida de nuestros alumnos que nos va a permitir en los próximos 15 años tener unos indicadores para ir testeando si vamos por el buen camino o si nos estamos equivocando. Durante las jornadas también se aportan herramientas para implementar la innovación en el desarrollo profesional del docente por medio de un plan de formación docente en itinerarios individualizados de avance. Una de las cosas más importantes es que hemos conseguido generar entre todo el claustro y las familias incluidas un perfil de salida de nuestro alumnado pensando cada vez menos en la parte más instrumental de lo que serían los aprendizajes de matemáticas, lengua y yendo más a un perfil de salida más competencial de líder del futuro, de saber gestionar riesgos trabajar en equipo capacidad para hacer un pensamiento crítico etcétera, etcétera y este proyecto precisamente pues nos va de eso. Fruto del éxito y la alta valoración de la primera edición de este programa la obra social de Ibercaja sigue apostando por la innovación educativa el próximo curso escolar. Estamos muy satisfechos de cómo ha transcurrido la primera edición del programa de implementación de innovación pedagógica en los centros educativos donde han participado cerca de 50 directivos de nueve colegios de Aragón tanto es así que nos planteamos hacer una segunda edición con mayor alcance en Aragón, en La Rioja y en Castilla-La Mancha a la vez nos parece importante realizar una valoración científica del impacto de esta primera edición y lo vamos a acometer de la mano del Instituto Scalae.